Usado en la película de Indiana Jones, el carro de la película Grease, Vaselina. Por acá tenemos el DeLorean. He estado siguiendo pues todos estos aviones que están en el techo. Eso fue lo que se usaba pues en la Segunda Guerra Mundial. Y aquí llegamos a los carros de Los Picapiedras. Y llegamos a la representación cubana. El camión que se usó, tantas veces que uno cogió un taxi de eso para ir pues a pedaos, para ir a Guanagua, a la playa. Hola, hola familia. Bienvenidos una vez más al canal. Y hoy como lo prometí desde dudas vamos a estar aquí en el Museo de los Autos de Desenlán. Porque en el video pasado, como ustedes se recuerdan, les prometimos que los íbamos a traer aquí para ver toda la colección increíble de carros que hay. Así que sin más, síganos y se las vamos a enseñar. ¡Vamos allá! ¡Gracias! 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 Y aquí tenemos un carro que hace semejanza a Marilyn Monroe. Ok señores, y aquí estamos entrando a la primera colección que vamos a encontrar de toda la colección esta de carros. Y es de carros viejos, carros antiguos sobre los 20. Por acá atrás, como ustedes pueden ver, tienen al gordo y al flaco. Y tienen pues, miren cuántos carros más tienen aquí. Miren, este carro de aquí es de un mafioso. Y miren cómo tienen tiros dados. Hay carros súper antiguos. Está genial. Miren, este que tenemos aquí es una réplica de un carro de 1905, el Clement. Miren, como ustedes pueden ver ahí, la luz que tenía el carro era pues como una llama. O sea, era con candela. Eso era lo que iluminaba el carro en su camino. Vamos a ver los carros de los 30. Y miren por acá. Así más o menos se vería Miguelito en los 30. Wow, súper interesante. Algo que me llamó la atención fue que cuando le hicieron el primer corte de pelo a Miguelito fue así. Ese es un barquito para el de Miguelito, un camión de bomberos. Quiere decir que desde 1930 en Estados Unidos a los niños nacían corte de pelo. En ese barco... En sillitas temáticas. Miren, vamos a entrar a los 40. Y miren lo que podemos encontrar en los 40. Wow, miren este barco que genial. Uno como este es el que hace falta en Cuba. Miren las lanchas de los años 40 como eran. Y acá tenemos esta maqueta de un crucero. Pero tienen además pues carros, veleros. Tienen, como ustedes pueden ver ahí, tienen una maqueta del Titanic. Está lleno de maquetas. Incluso barcos piratas. Súper bonito. ¿Cómo eran los motores de los años 40? Así eran los motores de las lanchas en los años 40. Miren, y en 1949 fue cuando se inventaron los trailers para los vacos. Pero una que me llamó la atención es esta. Pues es de esta película. De Green Hornet. Mírala ahí. Llegamos a la máquina del misterio. De Scooby-Doo. Miren, y yo no sé si ustedes habían estado antes dentro de la máquina del misterio. Pero aquí la tienen. Miren el Jeepie de los Duques de Hazard. Ahí tienen los carros de la película. Bueno, aquí entramos a otra sala donde podemos encontrar pues más modelos de carro de los años 30, 40 e incluso antes. Miren esos carros que geniales están, señores. Y ese realmente está súper, súper bonito. Miren qué bonito está. Oh my God, señoras y señores. Vamos a entrar a otra parte de la colisión que es algo que no se pueden perder. Y es los carros de Batman. Oh my God. Vamos allá. Y esto es un carro de policía de Gótica, de la ciudad de Batman. Gótica Police Department. Ah, miren, el pasajero pues era el Joker. Wow, lo primero que encontramos aquí, el baticarro. Miren eso, qué espectacular. Tienen diferentes carros usados en diferentes películas. Oye, definitivamente espectacular. Miren, el carro usado en la película Batman Returns. Miren aquí, este es el Batimóvil que se usó en esa película. Wow, definitivamente algo espectacular. Miren, señores. Así es como se abre el carro de Batman. Y así es como luce adentro. Bueno, yo no se lo quería decir, pero es que yo soy Bruce Wayne. Soy un millonario, pues, que estoy al servicio del pueblo y que definitivamente ayudo a todas las personas. No se lo quería decir, pero bueno, sí, soy yo. Yo soy Bruce Wayne. Bienvenidos a mi cueva. Sí. Sí. No. Sí. No. No. Sí. No. No. Miren señores, algo súper interesante es que solamente se hicieron 4 motos de esta Se usó solamente una en las películas y solamente quedan dos en todo el mundo Y es esa que está por ahí y la que tenemos del lado acá Y algo también interesante es que este barco que ven aquí Que a lo mejor muchos no han visto en ninguna película Yo tampoco lo había visto, pero en los murales que tenemos acá Nos dicen que es una película que se hizo en 1966 Es ese barco que tenemos ahí Wow, miren que chula está la motico esa de Piolín Que bonita Miren cuantas motos tenemos por acá Estas son motos Vespa Hace poco salió la película de Lucas De los dos niñitos que eran monstruos marinos o bajo del agua Y ellos estaban locos por una Vespa Y yo diciendo, si Lucas y Alberto ven todo eso A todas esas personas, a todos esos niños que vieron la película de Lucas Pues todas estas motos, eso era lo que ellos querían comprarse Miren, ahí tenemos una chiquitica para bebé Mirenla aquí mismo Wow, miren como tienen motos Como les decíamos en Cuba con Sidecar Me di cuenta que esto se llama Sidecar Lo que en Cuba les decíamos Sidecar Algo que yo me di cuenta en algún momento y quería compartirla ahora con ustedes Oye, miren estas motos Que chiquiticas son Miren, eso es casi el tamaño de mi mano Y es una colección tremenda la que tienen aquí Miren cuantas motos Miren quien se mandó a correr Bueno, y aquí llegamos a algo que conocen todos los cubanos Y ahí tenemos un Lada Ahora, ustedes me dicen en los comentarios Si es un Lada 2105 o es un Lada 2107 Ahí los tenemos Y aquí llegamos a los carros de Los Picapiedras Miren, esto que tenemos acá es el timón Y esta exhibición que tenemos acá Realmente está fuera del museo Pero también quisimos mostrársela Porque está muy interesante Miren, aquí llegamos a la colección de Francia Y es una Francia pues antigua De principios de los 1900 Y miren la colección de carros que tenemos Y aquí vamos a la colección de París Y miren los carros de París La verdad que está súper bonito Muy interesante Y es que tienen carros de todos lados Porque mira, aquí tienen la de Rusia Bueno, ahí tenemos un bowhagen Que se usó mucho en los años 70 Con los hippies Y aquí incluso pues nos encontramos al papa Aquí encontramos un Rolls Royce antiguo Y todavía miren todo lo que nos falta por ver Miren, y los que vieron la película The Great Gatsby Pues aquí también tienen una colección De los carros que salen en la película Incluso con la música de fondo y todo Oye, definitivamente estos carros Para esa época Era como decir pues Un Ferrari Un Lamborghini ahora Miren que lindo están los carros esos Oye, y miren cuántas bicicletas Y cuántas motos tenemos por este lado acá Miren eso Miren eso Aviones Y para allá Siguen Las exhibiciones Y para acá también Señores, llegado a una parte increíble De esta exhibición Miren cómo tienen los carros de Cars Aquí Esto me ha encantado Esto que viene por acá corriendo También me ha encantado Y quiero decirles que si están disfrutando el video Si les gusta Tienen más cosas por ver Así que suscríbanse Por favor Vayan a ese botoncito ahí abajo Y denle suscribirse Denle un like No les cuesta absolutamente nada Y definitivamente se los voy a agradecer muchísimo Qué lindo todo eso Y así se compraban los Chrylers En el pasado Y ahí Pues tenían las personas Que se los vendían Oye, y yo les aseguro Que el que se compre un carro de estos Le va a durar más de 60 años Porque es que en Cuba todavía están caminando Y créanme que la calle está súper mala Así que les va a durar una Más o menos 900 mil millas Y cuidado nomás Leo dijo el carro de Mr. Bean Era un amarillo de otra Pero porque yo le dije que era ese Me confundí Este es el carro de Mr. Bean Miren Y aquí lo tenemos Ahí tenemos a Mr. Bean Miren señores Aquí llegamos a la parte De Rápido y Furioso Y aquí tenemos los carros Que se usaron Para la película Es el carro que se usó En la película original De Mad Max Donde trabaja Megilson Este carro Que tenemos acá Señores Y llegamos A la colección De las estrellas Por acá tenemos Un Oscar gigante Tenemos algunos carros De películas antiguas Antes de entrar Pero lo que más Nos llama la atención Pues Es la cantidad De colección Que tenemos acá Y Marilyn Monroe Por acá tenemos El DeLorean Miren que lindo Yo soy fanático A la película De Volver al Futuro Y ahí tenemos El DeLorean Miren Este es el carro De la película De Miami Vice Aquí tenemos El carro De Speed Racer Tenemos carros De Dick Tracy Mirenlo ahí Incluso Ese carro es Madonna Como ustedes La pueden ver ahí Miren la película Dick Tracy Wow Miren Este pequeñín De acá Estoy seguro Que todos Lo han visto En la película Miren señores Bueno Este carro También lo vieron En el video Que filmé en Disney Y aquí tenemos Un carro Usado En Terminator 3 Y la moto Del Terminator Miren aquí El carro De la película De Age of Tomorrow Que a mí Me encanta Esa película Pues mírenlo aquí Que genial Oye Y este de aquí Es uno de los Más lindos Que van a encontrar Pues como ustedes Pueden ver Es The God Buster Wow Señores Yo literalmente Crecí con este personaje Los dibujos animados Aquí tenemos Al Infector Trukini Que es como Lo se le decía En Cuba La verdad Que estoy Encantado Pues con esto De aquí Sí Y mira Quien tenemos ahí Así mismo Inspector Gadget Aquí en Estados Unidos Miren señores El carro De la película Grease Vaselina Miren Aquí tenemos El carrito De Mr. Bean Señores Miren Los carros Usados En la película De Indiana Jones Miren Que genial Que genial Miren Los que vieron La película De Jackie Chan Los de los Muchachos De Shanghai Pues miren Aquí el auto Que usaron De negro Algo que no podía Faltar aquí Pues es una colección De Harley Demison Y miren Cuántas motos Harley Tenemos por acá Miren Que grande Que interesante Esta colección Miren Que bonito Una Harley De policías Wow Esto si No lo había visto Jamás Una Harley Davison Para ir Dos personas Con techo Si alguien Me puede Explicar En los comentarios Que significa Un indio Subido arriba De una Harley Davison Se lo voy a agradecer Muchísimo Porque no solo Es eso También tenemos Por acá Esto Lleno de indios Por acá Entonces Me llama mucho La atención Esto lo encontró Maggi Ahí en la punta Tiene la cabeza De un indio Al parecer Pues está muy relacionado A la Harley Davison Con Con tribus Indias Miren ahí También Ahí tiene Una cabeza De un indio También Incluso Mirenlo aquí Y tenemos Motos De todos los años Pues ahí Tienen Las motos De diferentes años Los modelos 92 96 Motos Con los sidecars El logo De Harley Davison Esto realmente Está increíble Es una Harley Completamente Diferente Miren señores Y la primera moto Que se hizo Fue en 1903 Y solamente Corría 35 millas Por hora No he encontrado Aquí Cuál es esa moto Pero la más antigua Que he visto Es esta Que es de 1926 Y miren Como lucía Bueno señores Y nada más Y nada menos Que llegamos A la representación Cubana En este Museo de Garro Miren Que cosa más linda Encontramos por acá Ahí tenemos Pues Cuba Libre Y tenemos Esta colección Acá dentro Que todavía Son los carros Que están corriendo En Cuba Muchísimas personas Conocen Estos son los carros Todavía circulan En Cuba Aquí tenemos El carro Que se usó El camión Que se usó Para atraer Muchísimos cubanos Que vinieron Pues en busca De la libertad Miren ahí Como tienen la foto Y como dice Que los cubanos Encuentran libertad En América Pues este fue El carro Que se usó Para atraer A todos esos cubanos Aquí a tierra De libertad Miren que lindo Señores Wow Miren como el frente Es de un barco Señores Y esto es un carro Del Minim Era supuestamente Usado Como de los carros Del cuerpo De bomberos Los que no conocen Pues el Minim Es la policía Política Que existe en Cuba Óigame Y de verdad Que es muy emotivo Pues estar aquí Sabiendo que este camión Pues trajo Muchísimos cubanos De Cuba Y cruzando pues 90 millas en mar Que muchísimos cubanos Se mueren Pues cada año Pues es realmente Muy emotivo Estar aquí Estaba mirando Es una réplica Esto es una réplica De ese camión Muy impactante Señores Muy impactante Miren cuántos Chevrolet más Tenemos por acá Tantas veces Que uno cogió Un taxi de eso Para ir Pues a Vedado O para ir a Guanagua A la playa Y miren aquí Pues bueno Son una exhibición Miren esto es una marca Y es referente Y es referente a una tienda De la época Debe ser de los años 1900 por ahí Porque miren todo Que antiguo es Miren incluso La vestimenta De las personas Y así es como se veía Pues en aquellos tiempos Una tienda Oigan Y hemos estado Y les digo Y les digo Es algo Único Espectacular Miren ahí Que genial Una moto Con camuflaje Los carros Con camuflaje Y todos estos Son carros Que me imagino Que hayan participado Pues en la segunda Guerra mundial O réplicas No Pero Super bonito Miren el tamaño De este radio Para comunicarse Y no solo eso Miren el tamaño De estas balas Señores Y aquí tenemos Una motico Para Miguelito Miren acá Sigue pues Toda la colección De Jeepers Miren Que bonito Miren Esos carros Señores Y pensar que Eso fue lo que Se usaba Pues en la segunda Guerra mundial Miren todos los carros Pues tienen una Encima Espectacular Espectacular Wow Y esto que tenemos acá Esto es pues Un carro anfibio Miren Esta moto Que tenemos acá Es de 1963 Y es una réplica De un BMW Miren cuántos Jeepers diferentes Miren pues A este soldado En una moto Es de 1944 Es de 1944 La moto esta Y bueno Esta parece ser un poquito Más antigua Es de 1983 Wow Y yo pensé que fuera Más antigua O sea de los lugares Que no se pueden perder Es este de aquí Es este de aquí Esta muy interesante Y a mi lo que más me gustó Pues es el carro ese Amfibio Por allá atrás Esta super interesante Oye Estaba leyendo ahora Y este carro anfibio Puede pues navegar A 50 millas por hora 50 millas por hora Señores Y yo que pensaba Pues que este carro Era moderno Sabe A lo mejor de hace No sé 6, 7 años atrás Este carro es de 1964 Y miren como se veía Me imagino pues Si ustedes ponen 100 carros de estos Junto pues Cualquiera Pero cualquiera Se manda a correr Aquí tenemos Esta colección De Israel Y miren Los carros Que hay Que bonito Miren una vitrola Por acá Y los carros Con las fotos Tan lindas Que tienen Bueno Y cuando íbamos Entrando hoy Vimos que todos Los carros De esta colección Pertenecen a Michael Desert Los ha puesto aquí Para que los podamos Disfrutar Y ahora entramos Aquí a los Carros De la colección De Israel Y aquí está Su retrato Mr. Michael Desert El dueño De toda esta colección Tan grande De carros Que ustedes Han disfrutado Con nosotros Hoy Oye Y miren Estos carridos Mineaduras Son carridos Miniaturas Literalmente Miren Solamente Cabe como Una persona Ahí Y miren Como hay Wow Son Super Super Pequeñitos Los carritos Miren 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 son las marcas de los carros como ustedes pueden ver arola fmr freeway miren qué marcas más raras si saben de dónde es me dicen en los comentarios que yo jamás había visto este tipo de garros y más me estaba diciendo que los claustrofóbicos pues aquí definitivamente no se pueden montar señores y este carro espectacular que ven aquí es el carro de la liga de los caballeros extraordinarios tienen que haber visto esa película bueno familia y hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado muchísimo yo espero que ya pues haya dado cuando se interese que dice suscribirse y te lo voy a agradecer muchísimo como ustedes pueden ver pues un vídeo muy interesante tiene muchos carros yo jamás había visto algo parecido y si tú tampoco pues compártelo con algún amigo estoy seguro que les va a gustar cuídense de mucho familia les mandamos un abrazo tremendo mucho amor mucho cariño y nos vemos en un próximo vídeo de dos aventureros y medio ah i y miren todas las maquetas que hay del carro De carro Y ahora se me olvidó como se llama Creo que es la avispa verde Oye, hazme un favorcito compadre Mira, véndeme un carro de esto que lo voy a coger para botear ahí en La Habana Me favorece Oye, y algo que yo no sabía Era que el van mantenía también una bicicleta A lo mejor eso él lo usaba para ir a buscar el van O algo así Oye, y a alguien se le olvidó El perrito ahí amarrado Oye, ¿cuántos años tú llevas ahí amarrado, eh? Miren, ahí Maggi me está preguntando Pues si ese hombre es más alto que yo Y sí, definitivamente es más alto que yo, mi amor Señores, y esto de aquí Es el adorno más raro que he visto El Titanic chocando con un iceberg Qué cruel En la entrada cuando vimos Y bueno, miren Esta moto, que es de 1926 Para mí luce idéntica A los Rick and Billys que hay en Cuba Idéntica, no tiene ninguna diferencia Así que en Cuba, pues inventamos también La Harley Davidson con una bicicleta Y es lo que usa mucha gente Mr. Michael Dessert Que él la ha puesto aquí Para que la podamos disfrutar Quítalo Bueno señores Y caminando por acá también Me encontré con Mr. President Bueno, ex-president Pues ahí lo tenemos Mira, y ese carro está alquilado allá Se ha empabonado Tiene pues una pasadera rubia montada ahí Oye, y aquí montando este caballo Tenemos a Juana Bagallado Y Rita La Caimano por aquí ¿Para dónde va señora? Ya va por 130 años Oye Y aquí montando este caballo Y aquí Gracias.